Trifont presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifont guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos el viaje astral de personajes célebres del pasado Robert Desnos Robert Desnos nació en París el 4 de julio del año 1900 y fue un poeta surrealista que desempeñó un papel clave en el movimiento surrealista de su época luego durante sus dos años obligatorios en el ejército francés Desnos se hizo amigo del poeta André Breton y ambos junto con los escritores Louis Aragon y Paul Eluard formarían la vanguardia del surrealismo literario y es en esa época que se asocia a Desnos con los sueños lúcidos ya que estos cuatro poetas practicaron una técnica conocida como escritura automática época esta en la que muchos aclamaron a Desnos como el practicante más exitoso de esta técnica en su trabajo de esos años exploró el inconsciente y el papel de los sueños en la poesía lírica Breton quedó especialmente impresionado con la capacidad de Desnos para entrar en estado de trance y practicar la escritura automática la técnica implicaba derivar en un trance y luego registrar las asociaciones y los saltos de la mente subconsciente la escritura automática es una forma de mediunidad donde la información de otros reinos se canaliza a través de la vida por medio de la escritura el dibujo o en algunos casos las tablas ouji se llama automática porque esta actividad ocurre fuera del control consciente de la persona que recibe la información la mediunidad es la facultad que capacita a ciertas personas para entrar en contacto con el mundo espiritual siendo varias las especialidades en que se canaliza el tipo de información incluye enseñanzas esotéricas, ficción, matemáticas, música, letras de canciones, poesía, erotismo y arte algunas de las personas famosas que emplearon la escritura automática incluyen a la esposa de Sir Arthur Conan Doyle quien se comunicó con los espíritus de los difuntos a través de la escritura automática Sir Arthur Conan Doyle escribió más tarde en su libro New Revelations que la escritura automática ocurre ya sea por el subconsciente del escritor o por espíritus externos que operan a través del escritor George High Lees, la esposa de William Blutter Yates también afirmó que podía escribir automáticamente y el poeta Robert Desnos estaba entre los más dotados en escritura automática la voz de Robert Desnos es un gran ejemplo del uso que hace Desnos de la técnica de escritura automática las líneas y oraciones no puntuadas que fluyen entre sí en este poema son características de su estilo la voz del poeta fluye sin pausa el poema es un testimonio del poder de la voz poética y es un emblema de las técnicas de escritura surrealista Louise Marie Alfred Antoine Aragon fue una figura importante en los movimientos de vanguardia que dieron forma a la cultura literaria y visual francesa en el siglo XX dice sobre los experimentos de Desnos en la autohipnosis en un café, en medio del sonido de las voces la luz brillante, los empujones, etc. Robert Desnos solo necesita cerrar los ojos y él habla y entre las jarras, los platillos y todo el océano se derrumba con su raqueta profética y sus vapores decorados con largas pancartas de seda en la década de 1920 los poetas surrealistas fueron André Breton, Paul Eluard, Robert Desnos, Luis Aragon y Philippe Zoupalt Desnos escribía en un estado hipnótico de trance grabando su tren de asociaciones mentales sin censuras ni intentos de exposición formal estos poetas estaban influenciados por la teoría psicoanalística fraudiana y creían en los símbolos e imágenes producidos de este modo aunque parecían extraños o incongruentes para la mente consciente constituían en realidad un registro de las fuerzas psíquicas inconscientes de una persona y por lo tanto poseían un significado artístico innato Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés Un cálido abrazo para todos Adiós Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas Hasta siempre amigos Besitos de sol y cucharita de postre les dicen Gracias por pensar